La esposa de Odiseo, Yolanda Ventura, compartió cómo sintieron que algunos medios mal informaron sobre el estado de salud de su esposo, de Odiseo, asegurando que había sido recluido en un hospital psiquiátrico. De primera mano, Yolanda Ventura reveló los motivos por los cuales su pareja, Odiseo Bichir, se mantuvo alejado de los medios de comunicación, luego de que una publicación asegurara que el actor había estado internado por ataques de pánico y ansiedad. Lo que pasa es que al principio es como, o sea, como cuentan tantas mentiras, es muy difícil estar todo el rato, o sea, dar bola a algo, pues entonces estás como aportando. No, porque yo no pasó esto y entonces, sí, sí, nosotros, o sea, es como dar bola. Entonces por eso creo que es inteligente en un momento dado cuando la noticia está así, y es mentira, o sea, no es mentira que tuvo una isquemia transitoria, tuvo una isquemia transitoria, estuvo tres días en el Hospital Español y esta es la verdad. Cuando ya cuentan mentiras de un psiquiátrico y no sé qué tanta cosa, entonces ya dar bola, pues es nada más lo que quieren. Hay una gran provocación para que tú contestes y entonces así siguen vendiendo mentiras. Lamentó que alguna prensa genere notas amarillistas y alarmantes sobre los famosos. Creo que es prudente guardar un tiempo de silencio para que la noticia pase y las cosas caen por su propio peso. En cuanto a la prensa yo creo que hemos perdido mucho. Desafortunadamente antes uno veía las revistas y veías que alguien había ganado un disco de oro, el vestuario que sacaban en el escenario, la casa de alguien, el cumpleaños de alguien, pero bonito. Pero hay otra clase de prensa que pareciera que nada más está buscando cosas, verdades y mentiras. Las verdades las hacen más grandes, o sea, que pareciera que lo que buscan es como hacer quedar mal a los actores y a los artistas y a los cantantes. Pero en algún momento se ha sentido agredida por la prensa mexicana. Yo soy bastante, no te voy a decir que me da igual, pero como que digo, hay que darle tiempo a que las cosas se asienten, no reaccionar y esto se acabará en 15 días, ya viene otra, tú no dices nada. Me afecta más cuando hablan mal, o sea, cuando pasó lo de audición me afectó a mí más, o sea, cuando tocan a la gente que quiero, ¿no? Pero también le dije lo mismo, o sea, vamos a dejar que se pase, al rato va a haber otra noticia y además, ¿sabes qué pasa? Que ya nadie se acuerda. O sea, todo es tan efímero. Pero ahora, yo creo que tampoco podemos cortar a todo uno con la misma tijera, fue una revista quien dijo del asunto psiquiátrico, entonces también pueden salir y desmentirlo. Entonces ya es un asco toda la prensa, todos los medios, pues yo también puedo decir que es un asco los actores y las actrices, ¿no? Que no son como los de antes, que antes sí se comprometían, que no utilizaban apuntador, entonces yo creo que no puedes juzgar a todos Yolanda exactamente igual ni cortarlos con la misma tijera, porque conoce el peligro de que te juzguen a ti exactamente igual.